Son los rastros de espiral que dejan las partículas subatómicas del hidrógeno líquido en presencia de un campo magnético. Debes entender realidad, simultáneamente, una partícula y una onda a la vez, hasta que ese algo es observado. Existen múltiples estados de la realidad, simultáneamente, en el momento en que observas algo, en cualquier punto del universo, lo cambias. Y cualquier cosa que esté interrelacionada con ese algo, cambia también al instante superior a la velocidad de la luz. Pero ¿sabes qué? Nada supera la velocidad de la luz. Es pura ilusión. Un átomo se compone de electrones y protones y neutrones. Y los protones y neutrones se compone de quarks. Y los quarks están unidos por glúgones. Y los glúgones son bosones. Y los bosones son las partículas elementales. Que llevan las fuertes de la naturaleza. Dime, ¿por qué estás aquí? He visto el final, una figura en un hilar. Me mantengo real, sin ganas de bailar. La lluvia cae en mi propio alcatraz. Intento mejorar, hallar un poco de paz. Amo la tierra como la semilla que se siembra. Dios se siembra y se tensan las hebras. Llevo mil toneladas a la espalda. Escribo versos porque son mi guardaespaldas. Yo hago no queda nada y el vacío me traga. Las fiestas me amargan y las escaleras son más largas. Las farolas iluminan durante unas horas. Las calles que la oscuridad deja solas. Quien rompe los platos los paga. Después de la boda quiero quitarte con la boca el tanca. Viajar por el mundo hasta no tener patria. Anónimos, si la angustia es mi apatía. Si tu retina nunca se para en la mía. Dios abandonó mi causa sin saber cuál. Busco como el pentágono, pero yo no amusa en algún lugar. Las olas que gracias a la luna podemos surcar. Mi poesía destructiva como un huracán. Atrayendo la masonería, ¿quién me buscará? Si haces algo hazlo bien, deja de amenazar con dispararte la sien. Perdí la ilusión por todo cuando me viene el lodo. No vi otro modo que el sufrimiento del apodo. Yo soy como el Apolo 11, pero más caro. Estoy en paro, pero no es nada raro. Intento estudiar, pero me quedo en blanco. Avanzo y me atranco. Caigo en barrancos. Mi leyenda nació en aquel banco. No creo en la iglesia, no soy de su bando. Ni en Dios, solo en el acero, a mil grados blando. Simon Kestral está haciendo surf colocado en Paparabeach, Tahiti. Cuando se le ocurre una idea que revoluciona la tecnología de microchips. A los 60 años es el duodécimo hombre más rico del mundo. Y el más antisocial. Jajaja, vaya. Jejeje, joder. Si te has hecho mierda. Esos tíos Anses. Trabajan para una gran empresa de seguridad del país. Hablamos del gobierno y del sector privado. ¿Y por qué? Porque ven su propia defensa y la protección de los indefensos como una labor honorable. Pero se lo toman todo el sentido estriado. Pedí que te trajeran y se lo tomaron al pie de la letra. Soy Simon Kestral. Imagino que no esperas que te dé la mano porque según la prensa estoy tan tarado que no toco a otras personas. Pero todo es mentira. Venga, hombre. Siento que te hayan traído aquí sin camisa. Y que te hayan hecho pupa. Pero no me jodas, anda. Te compensaré. Ya está tardando. No. Estás en un túnel circular de 13 kilómetros. 90 metros por debajo de Sanceleritas. Y dentro de 27 horas, 8 imanes que producirán 10 gigajulios de energía atraerán dos haces de protones lanzados simultáneamente. En una trayectoria semicircular hay 99,999% de la velocidad de la luz y colisionarán ahí dentro. Wow. Las mismas condiciones de una millonésima de segundo después del Big Bang. El principio del universo. Hace 13.000 millones de años. ¿Dudas? Preguntas. La única es por qué coño no hace. Pero sé que me lo va a contar. No puede resistirse, ¿verdad? En 27 horas voy a encontrar algo que en teoría existe pero nadie ha visto aún. Vaya, eso es justo lo que estoy buscando yo. ¿Sabes por qué? Sí, porque soy detective privado y me han contratado. Porque ya sé qué hacemos aquí. Lo supe el primer día que tomé ácido. ¿En serio? ¿Cuándo fue el último? Somos seres sensitivos que evolucionan en un universo infinito. Y la infinita extrapolación de nuestra evolución es convertirnos en dioses. ¿Comprendes? Pero, hasta lograrlo, debemos aprender el secreto de su marita mágica. ¿Qué? Claro. Sin todo lo que existe, desde los cuerpos terrestres de todas las galaxias del universo en expansión, hasta nosotros fue una vez más pequeño que un átomo. ¿De dónde sale toda esta masa inmateria? Que no me lo diga. La partícula de Dios. Sí, señor. Sí. Y mañana a las 7 de la mañana, con 5.000 millones en tecnología puntera, responderé la mayor pregunta de la historia. ¿Por qué el hombre tiene pezones? No eres un mentecato. La razón de que estemos aquí es descubrir cómo estamos aquí. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el mecanismo divino que da forma y sustancia a todas las cosas? Cualquier otra pregunta es una pérdida de tiempo. Esta es la única búsqueda que vale la pena en el universo, hermano. Yo estoy buscando a una mujer. Vives tu vida en vano, amigo. ¿Llegas a mi pueblo en el último instante con preguntas irrelevantes de naturaleza personal? ¿Qué es lo que te mueve? El amor. El amor. El amor. Yo Somos seres insignificantes en mil partes Que acabarán comidos por gusanos y microbios Mientras tú buscas opio para encarcelarte Huyendo del olor a muerte de los vivos Nunca perdí la constancia pero si el aliento La tumba te recuerda que la vida es un momento El mundo puro teatro, puro esperpento Y con todo esto tú quieres que yo esté contento Intento comprender porque es libre el viento Mientras tengo el cielo entero como amuleto Y el privilegio de haberte conocido abuelo Saber que el universo es mi velo Y abajo del suelo eso que llamáis infierno Donde yo vivo, donde ni yo me tengo Muriendo vengo, escribiéndome entretengo Amas pero dentro de la vulnerabilidad del alma Que trama venganza si la vida es drama Y la lluvia danza de una forma macabra Mientras que la luz y no la oscuridad parpadeaba Yo solo sé que con todo mi ser te amaba No eres el mejor, pero créetelo para llegar a serlo Siento dolor, al contrario que el pederasta en su templo Si quieres que me crea eso tendré que verlo Eso de que el ser humano es bueno El dinero nos consuelo pero el mundo es cruel Esclavos en Bangladesh, guerras por el fuel Que mañana serán por un bien como el agua Fuera de las uvas, donde la nada te puntúa Las ascuas que se difuminan de la realidad El fuego que pudo ser pero ya no es nada El humano es criminal dentro de su fragilidad Es la misma decadencia cada mañana entre arcadas Yo tengo el arma con mejor cadencia Entre paciencia y demencia 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 Yo Yo Mira al cielo Mira al cielo 2016 2016 2016 2016 2016 ¿En qué crees? ¿En qué crees? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo Ya ¿Qué pasará? ¿Qué pasa la mañana? ¿Qué pasa la mañana? ¿Eh? ¿Ya eh? ¿Cuándo llegas a estudios? ¿Cuándo levanté las persianas? 2016 ¿Qué pasa la mañana? ¿Cuándo levanté las persianas? Y el drama tibia toda mi alma Yo busco calma Busco paz Busco una dama 2016 Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Busco una de las persianas ¿Qué pasa la mañana? Gracias por ver el video.